No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que por eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez, ya me doy cuenta, ya no llores, no temas Que eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastimo, no hablemos más de un tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti mi amor Y es que Dios me mandó para ti, para adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Respeta y nació para ti, mi linda querida Como aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fuera escondido para levantarte Te amaré y cuidaré, y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti mi amor Y es que Dios me mandó para ti, para adorarte para toda la vida Siénteme, siénteme Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti, mi linda querida Y ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, mi linda querida Y ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, mi linda querida Amén, si lloro o tiemblo es por ti, mi linda querida Gracias por ver el video.